Los hermanos Luis Alfonso, José Regino y Simón González Villarreal, originarios del mexicano estado de Sinaloa, durante su llegada al alto tribunal de Malasia, donde se les juzga por narcotráfico, delito por el que arriesgan la pena de muerte. Estas son algunas de las pruebas en su contra, las mismas que la defensa pide sean revisadas por supuestas anomalías en el informe policial. Un argumento por el que la vista fue temporalmente suspendida por el juez para estudiar esos antecedentes. Un día antes, los tres mexicanos se reunieron con sus familiares, entre ellos, su hermana Alejandrina, a quien manifestaron su confianza en el buen término del proceso. Tiene mucha esperanza, sobre todo mucha fe en Dios, mucha creencia de que todo va a salir bien. Los hermanos González fueron detenidos en marzo del 2008 en una nave industrial de Malasia, donde la policía encontró material para la supuesta fabricación de metanfetaminas, precursores químicos y cerca de 29 kilos de esa droga, que desaparecieron después del almacén en el que la policía guarda las evidencias. La legislación de Malasia contempla la pena capital para quien sea declarado culpable de posesión de más de 15 gramos de cualquier droga dura o de 200 de las calificadas como blandas.